El presidente de Perú, Martín Vizcarra, y el del gobierno de España, Pedro Sánchez, acordaron respaldar a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, para restablecer la democracia e impulsar unas elecciones libres, justas y creíbles en el país sudamericano. En el documento en el que establecen las nuevas clases de la relación estratégica entre Lima y Madrid, dedicaron un apartado a Venezuela que refleja la apuesta de ambas naciones por la celebración de unas elecciones libres y creíbles, como una salida a la crisis política en Venezuela. Ambos gobernantes revisaron la relación bilateral y Sánchez expresó a Vizcarra el interés de las empresas españolas por seguir invirtiendo en Perú. El presidente del gobierno español manifestó el apoyo de España a Perú en su aspiración a ser miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, declaración que Vizcarra agradeció. La crisis política y social que enfrenta Venezuela se agudizó el 23 de enero pasado cuando Guaidó, líder de la Asamblea Nacional, se juramentó como presidente encargado del país al argumentar que las elecciones en las que resultó reelecto como presidente Nicolás Maduro fueron fraudulentas. Notimex.